Ensalada de repollo Ingredientes para 4 personas Un repollo liso, un ajo y medio, dos guindas rojas secas, un litro de agua, aceite de oliva, vinagre y sal. Picamos muy fino las hojas del repollo. Para que quede más blando, se refiegan las hojas picadas con las manos. Posteriormente, en el azafato fuente en el que lo hemos picado, añadimos un chorro generoso de aceite de oliva y un poco de sal, para dejar que se rime, que se ponga más blando. Se deja una hora, con el recipiente inclinado, retirando ocasionalmente el líquido sobrante. Limpiamos las semillas de nuestras dos guindas rojas secas y las hidratamos en un poco de agua caliente en un recipiente. En un mortero, machamos ajo o ajo y medio con un poco de sal. Incorporamos al mortero las dos guindas rojas hidratadas y machamos. Una vez que tenemos blando nuestro repollo, incorporamos los ajos y la guinda machada. Vamos añadiendo poco a poco el litro de agua y vamos mezclando. Por último, añadimos el vinagre, la sal y un poco de aceite si fuera necesario. Ya tenemos listo nuestra ensalada de repollo. ¡Buen provecho!